¡Bueno! A mí sí, la neta, bueno, en lo particular, gracias mío, me ha gustado, he visto, ahora sí que los he visto ahorita por primera vez carrera de caballos, está muy lleno, sí, me da toda hora, sí que sí, me gustó la carrera de caballos, sale, sale, aparte de que me ha gustado, sí he ganado mucho dinero con ustedes, sale, sale, las puertas ya están por abrirse, por favor, una vez más, a las personas que están en la parte de arriba, por favor. ¡Otra vez! ¡Seamos respetables, por favor, se ha hecho nada, por favor! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Quién es ese? ¿La Coloquina? ¡Otra vez! ¿Qué digo que va a pasar igual, le va a ser nada, igual, igual? ¡El reno de la parte de arriba, por favor! ¡Se le pide de la madera más respetable, por favor! ¡Se le pide de la madera más respetable, por favor! ¡Se le pide de la madera más respetable, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Para ahí! ¿Alguien más si quiere aportar? ¡Doscientos al ratón! ¡Doscientos al ratón! ¡Alguien más por ahí! ¡Sale! ¡Ya están los caballos en arena! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.